Los aficionados del Real Taragoza han agotado en algo más de una hora las 414 entradas de las que disponía el club aragonés, todas a un precio de 25 euros, para el partido de ida de la primera eliminatoria del playoff de este miércoles en Los Pajaritos. La fila, en el momento en el que se abrieron las oficinas, daba la vuelta a la plaza en dirección al cubo y llegaba hasta la puerta 1 de la Romareda. Además, prosigue la venta de entradas para el partido de vuelta en la Romareda. Hay que recordar que los abonados del Real Taragoza podrán ver el playoff, tanto el partido de vuelta de esta primera eliminatoria frente al Numancia el sábado a las 18 horas como una hipotética final la semana que viene, por 10 euros, que se aplica a todas las zonas y categorías, incluyendo los pequeabonos. Aquellos que tengan el abono domiciliado podrán acceder directamente al estadio y posteriormente se les cargará la cuota en su cuenta bancaria. Los abonados que no lo tengan domiciliado deberán adquirir la entrada desde hoy mismo en las oficinas del club o en las taquillas de la Romareda, abiertas hasta el viernes de 17 a 20 horas para atender exclusivamente a los abonados. A todos ellos se les entregará ya una segunda localidad para una hipotética final del playoff, jugándose la vuelta en el Estadio Zaragozista el sábado 16 de junio a las 20-30 horas. La venta de entradas para los no abonados también se inicia hoy en las oficinas del club, con precios que oscilan entre los 30 y los 50 euros, siendo a 15 para los menores de 14 años, y en horario de 9-30 a 20 horas hasta el viernes. La venta de entradas se trasladará el sábado a las taquillas de la Romareda, que permanecerán abiertas desde las 10 de la mañana hasta la hora de comienzo del encuentro.